Una denuncia que fue registrada ante la Fiscalía General de la Nación por el presidente de Azoproctax en el 2011 que beneficiaría a más de 300 mil ciudadanos a los que se les estaban cobrando comparendos vehiculares ilegales hoy tuvo efecto en beneficio de los ciudadanos. En la siguiente nota les contamos por qué. Mediante una denuncia penal registrada ante la Fiscalía por el presidente de Azoproctax, Hugo Ospina, por el cobro ilegal de comparendos a ciudadanos, se dictó fallo a favor de personas que se estaban viendo afectadas por esta problemática. Viene el año 2011 donde demandamos penalmente al señor secretario de molida Fernando Álvarez Morales por cobrarle no solamente a los taxistas, a todos los ciudadanos de la capital de la república los obligaron a pagar comparendos prescritos con un agravante. A muchos ciudadanos le hicieron acuerdo de pago con esas obligaciones prescritas y eso ante la ley es un delito penal. 300 mil habitantes de la ciudad ya no tendrán que pagar lo exigido por la norma denunciada. A todos los ciudadanos aquí se benefició el de la moto, el de la bicicleta, el ciudadano de a pie que le hicieron un comparendo por cruzar un peatonal, el del bus, el del particular, el blanco, el azul. Nuestra demanda no fue para el gremio de taxistas, fue para todos los ciudadanos y decirle a nuestros ciudadanos, eso se ganó gratis. Si usted tenía acuerdo de pago por comparendos entre los años 1997 y 2010, es un beneficiado que puede reclamar desde ya. Los que nunca hicieron acuerdos de pago, nunca se presentaron a movilidad, para reclamar que se le borren, se les van a borrar de manera automática. No tienen que hacer absolutamente nada. Los que sí tienen que hacer son los que obligaron a hacer acuerdos de pago con esas obligaciones prescritas. A ellos hay que hacerles un formato para que les evacúen a cada uno de ellos sus multas y comparendos.